Música Vale chicos, comencemos El fragmento de video que van a ver a continuación Es un video que yo subí hace un tiempo Que se llama Milesh en tu cara Si quieres verlo completo te voy a dejar un enlace En la descripción del video, ¿vale? ¿Qué pasa con este fragmento de video? Pues un suscriptor me hizo una especie de meme Y como mi humor es más estúpido Que el de una paloma, aquí se los dejo El abrazo, el abrazo Usted mamele No, usted mamele Como me hizo gracias a este meme Lo subí a las historias de mis redes sociales Y un suscriptor me dijo Si cambias rápidamente de delante a atrás Parece que estás bailando Y yo dije Ah, no más es cierto Tienes razón, kumpa Así que... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!